Para estas vacaciones, la Escuela de Música Fernando Martínez Sánchez abre cursos personalizados y colectivos para niños, jóvenes y adultos. La ventaja de realizar estas actividades es que el estudiante recibirá las clases de acuerdo al presupuesto de su bolsillo y lo mejor de todo, también con la disponibilidad de tiempo que cada uno cuente. Usted, al igual que la recarga de los celulares, usted va y recarga 20 horas de clase, o 10 horas de clase, o 40 horas de clase, según sea su presupuesto. Entonces, usted, después de que adquiere su paquete, lo consume de acuerdo a un horario que ustedes nos proponen. La niña va a ir todos los días a las 8 de la mañana, o el niño va a ir día por medio a las 3 de la tarde. Las clases son personalizadas y allá se les presta el instrumento y se les suministra todo el material. Estas ofertas son únicamente para la temporada de vacaciones que corresponde desde finales del mes de noviembre hasta finales del mes de enero. El resto del año se maneja otro formato diferente, la forma de matrícula es diferente, sí, otros paquetes. A partir de los 5 años, sí, informes, en la calle 16641, que es la sede de la escuela, o al teléfono fijo 724-3741, o a los celulares 318-533-5472, o al 300-772-0636. Los cursos en cualquier instrumento van de acuerdo a las horas que el estudiante compre con la escuela. Usted puede comprar un paquete de 10 horas, o de 40 horas, o de 25 horas, sí, eso depende de qué intención tenga, sí. Es aprovechando que las familias tienen a los niños ahorita totalmente libres, algunas, y otros tienen planeado una salida vacacional, un viaje, entonces por eso hay paquetes de diferentes tamaños. Pero si de pronto su hija tomó un paquete de 40 horas, y ven la hora número 20, y se les presentó un viaje a la costa, se van a la costa, disfrutan del mar, y cuando regresen, sigue con la clase número 21, se le reserva el cupo, se le mantiene el plan, aún si terminan las vacaciones, y no consume las 40 horas, el plan se le conserva hasta que consuma la totalidad de las horas. ¡Gracias!